Quiero presentarles este lote que estoy vendiendo en la ciudad de Yopal, en el conjunto residencial Valle de San Juan. Valle de San Juan está justamente aquí, esta es la vía Sirivana, y está justamente aquí frente a las instalaciones de la Policía Nacional, el condominio residencial. Exactamente la dirección es la calle 11, número 33183. Esta es su portería de fachada del condominio y el lote está aquí muy bien ubicado. Aquí está lo que es la caseta del personal de seguridad. El lote es el que está en medio de esas dos casas ahí, ese es el lote, el que está ahí. Vías pavimentadas, este condominio se debe respetar lo que es la fachada, se debe respetar eso en el momento de la construcción. ¿Qué tienen aquí? Absolutamente todo, agua, luz, gas, tienen alcantarillado, lo tienen absolutamente todo. Para las personas que son de otras ciudades y de pronto quieren invertir, quiero decirles que es una muy buena opción porque está muy bien ubicado, es un sector muy bueno de la ciudad. Estamos aquí en línea recta, creería yo que a unos 400 metros del centro comercial Unicentro. Estamos aquí también muy cerca de los apartamentos de bosques de Sirivana, etcétera, etcétera. La ubicación es muy buena, vuelvo y lo repito, frente aquí a las instalaciones de la Policía Nacional. Muy buena ubicación, el lote es exactamente el que está aquí. Aquí está el lote, ¿cuánto tiene? Tiene 9 metros de frente por 20 de fondo, es decir, 180 metros cuadrados. De una vez les digo, con escritura, con certificado de libertad y tradición, con todo al día. 9 de frente por 20 de fondo, 180 metros cuadrados, se está dejando en 90 millones de pesos. Para que lo tengan en cuenta, 90 millones de pesos es el costo de este lote. Es un buen precio, aquí normalmente se vende entre 110, 120, etcétera, etcétera. Pero se está dejando el día de hoy en 120 millones de pesos, perdón, 90 millones de pesos. Entonces, ahí está. Las personas que estén interesadas se pueden contactar al número en pantalla, agendamos cita y vienen y ven el lote, porque allí en la portería no los van a dejar ingresar hasta que no tengan autorización. Entonces, me llaman y coordinamos para que puedan venir a ver el lote. Gracias. Gracias.